Hola, en el vídeo de hoy os voy a hablar de novedades de la señora Borderline y en concreto de los perfumes que más me han gustado ya que he recibido 3 perfumes de 50, 3 de 30, 3 de 15, 6 muestras, un extracto y un producto que ahora os diré cuáles entonces os enseño todo, yo os hablo de todo en este vídeo, se me va a hacer súper largo entonces he hecho una selección de los perfumes que más me han gustado y os voy a hablar en este vídeo de ellos y haré otro con los demás, que no es que no me hayan gustado solo que estos me han gustado más y por eso digo, pues os hablo primero de ellos y en el segundo vídeo del resto y así no se hace tan pesado luego avisaros, si escucháis algo, son petardos estamos en Fallas en Valencia y hay petardos pero yo tengo que grabar, entonces pues vais a escuchar seguro petardos de fondo y pues nada, avisaros de que lo que se oye son petardos así que bueno, os digo que tenemos código de descuento del 10% que es sb-paula10, os dejo el código por aquí y lo podéis utilizar 5 veces durante el año y solo es acumulable al 5% que hay en web si hay otros descuentos, entonces no se aplica voy a empezar por el producto que elegí, que no es perfume y es esto de aquí, que es un bálsamo de labios que se llama Juicy Lips y bueno, lleva frutas del bosque lleva vitamina E, lleva jojoba aceite de jojoba y el bálsamo es así trae 15 gramos si no recuerdo mal, sí, 15 gramos y bueno, ya lo he estado utilizando viene así y es un bálsamo labial pues nutritivo e hidratante yo bálsamos labiales he probado un montón un montón porque desde pequeña he tenido los labios siempre súper secos y se me han cortado muchísimo y a mí el que más me repara el labio es el Letivalm los demás pues me hidratan hacen que el labio no se me ponga tan seco o no se me agriete tanto pero una vez ya lo tengo mal o pues eso como con heriditas o más más seco el que me repara es Letivalm pero el resto de bálsamos labiales lo que hacen es prevenir que no llegue a eso entonces ya llevo mucho tiempo sin los labios tan mal como los tenía yo de pequeña que se me cortaban muchísimo entonces este tipo de bálsamos labiales para prevenir pues está súper bien pero no no creo yo que este bálsamo repare o sea yo no sé el Letivalm que es lo que tiene tendré que indagar más en sus componentes que es lo que mejor me va a mí pero bueno que está muy bien estaba también genial de precio y trae 15 gramos que es un montón y bueno no huela a nada yo pensaba que igual olía a frutos rojos tiene un leve olorcito pero súper súper suave y pues eso le deja labio muy bien así con brillito hidratadito pero si lo que busquéis es un bálsamo labial que repare tienen otro que lo recomienda mucho Lucía también para el tema de herpes y demás que es un herbal o algo así que ese tenía ganas de probarlo pero luego vi este y dije mira pruebo este a ver qué tal pero el otro tengo ganas de probarlo y probablemente en un futuro me lo pida pasando ya a los perfumes voy a empezar por este de aquí que es uno de mis grandes favoritos de este pedido que es Yara y es similar a Yara de la Tafa y es un perfume que me ha encantado y me ha recordado a un perfume que tengo que os hablé de él hace poquito que ahora os diré cuál es y este de aquí es un perfume dulce es tropical es chispeante avainillado o sea es es precioso me encanta o sea dura súper bien maravilloso te lo vas oliendo es riquísimo este perfume pertenece a la familia olfativa ámbar vainilla sus notas de salida son orquídea heliotropo y naranja tangerina sus notas de corazón son acuerdo goloso y frutas tropicales y de notas de fondo tiene vainilla almizcle y sándalo para mí lo que más predomina es el acuerdo ese goloso golosinas con frutas tropicales y vainilla o sea para mí este perfume se resume en eso es precioso o sea me parece súper chispeante juvenil un perfume súper bonito es el típico perfume que yo creo que puede gustar a todo el mundo porque es dulce pero no es empalagoso y súper llevadero y si lo llevas puesto yo creo que a tu alrededor gusta es un perfume que no es carganta aunque sí se hace de notar y te lo huelen y tú te lo vas oliendo o sea es muy bonito es muy bonito y lo he utilizado bastante o sea esto venía súper lleno y lo he utilizado bastante porque me ha encantado pienso que queda bien para cualquier ocasión si hace frío lo disfrutas pero si es un día así más soleado también queda bien o sea me parece súper versátil y este perfume pues nada más me llegó lo probé y me recordó a este otro que es el Pepe Jeans Forger que es súper bonito este perfume ronda los 30 euros el frasco grande de 80 mililitros y de este no hay equivalencia así que pues tenemos ya esta alternativa que sí que hay equivalencia de todas formas este perfume original tampoco es caro yo lo he llegado a ver desde 25 euros hasta 30 y pico o sea va variando depende de donde lo compre este de aquí pues es económico pero si algún día que espero que no descatalogaran este pues tenemos esta alternativa así que pues es que si os gusta este os va a encantar es que a mí me parecen prácticamente iguales o sea es es súper bonito este de aquí lo malo es que para aplicarse el perfume parece un poco incómodo entonces pues me parece súper chulo pero sí que verá que a la hora de utilizarlo no es súper cómodo la verdad y bueno pues eso que si os gusta Yara de la Tafa tenéis esta alternativa si os gusta Pepe Jeans Forger este de aquí os va a encantar porque es prácticamente igual o sea me puse uno en una muñeca otro en otra y es que igual o sea que genial el Pepe Jeans me dura también súper bien y este también súper bien así que este súper recomendado paso ahora a otro perfume que también me ha encantado este perfume de aquí yo tenía muchísimas ganas de probarlo y me lo recomendó una seguidora que es Penelope que hizo un pedido a la señora Borderline este de aquí lo pidió le gustó un montón me lo recomendó me dijo que era súper avainillado y que le había gustado mucho y si no avainillado yo digo este yo lo tengo que probar y efectivamente pues me lo pedí y me ha encantado o sea es súper bonito me ha acordado y he traído papeles secantes es súper bonito súper avainillado pero es una vainilla fina o sea no es nada súper empalagoso súper potente este perfume es más bien suave o sea a mí este perfume me gustaría que tuviera mejor rendimiento que me fijara más y que proyectara más porque de verdad es un aroma súper bonito pero sí que es verdad que enseguida te lo pones sí que está fuertecito y te lo vas oliendo pero luego enseguida como que se queda más rebajado y me gustaría que tuviera más potencia porque yo adoro la vainilla y este de aquí es súper bonito ahora os diré sus notas pero es una vainilla como azucarada súper bonita pero a la vez es fina no es una vainilla cargante ni empalagosa o sea es llevadero y pues eso ideal para otoño o sea quizás en invierno me iría por algo más bomba y más potente pero es como para otoño o para días así que están un poco cambiantes que a lo mejor te hace un poco de frío un poco de calor pues este ideal ideal es precioso y este de aquí no sé si lo he dicho es el perfume de Billie Eilish este perfume pertenece a la familia olfativa ambar vainilla como notas de salida tiene azúcar vallas rojas y mandarina como notas de corazón tiene vainilla cacao notas especiadas y rosa y como notas de fondo tiene abatonca ámbar almizcle y notas amaderadas este perfume lo que yo más noto es el azúcar la vainilla el cacao el abatonca y el ámbar me parece que estas notas lo definen a la perfección es un perfume precioso llevadero dulce os gusta la vainilla este perfume lo tenéis que probar sí o sí aquí en la señora borderline se llama Billie Elliot quiere bailar y se parece al perfume de Billie Eilish y es precioso el original no lo conozco pero sí que tengo otro que se le parece mucho que os hablaré de él más adelante en original y este de aquí pues es que huele igual a este que también dicen que se parece al de Billie Eilish así que este estará súper logrado y de verdad es precioso y un gran descubrimiento el siguiente perfume el siguiente perfume del que os voy a hablar es Almar que se parece a Almaz de Cajal y yo estaba dudando entre este y el que se parece a Alamar de Cajal que lo tengo en muestra y ahora os hablaré de él y al final me decanté por este de aquí Almar que se parece a Almaz de Cajal es que a veces me confundo con los nombres y este perfume me ha encantado lo veo ideal para verano porque es un perfume tropical o sea es como un cóctel de frutas veraniego chispeante es precioso tipo las ediciones de verano de escada pero no me recuerda a ninguna en concreto es como ese estilo de perfume veraniego tropical cóctel de frutas pues si esos perfumes os suelen gustar este será una compra segura o sea me ha encantado yo le he percibido mucho el olor a mango a mango pero no lleva mango en sus notas pero es como que a mi me parece un mango muy jugosito muy dulce azucarado pues así me huele chispeante con ese punto un poquito acidito pero no lleva entre sus notas os voy a decir sus notas tiene como notas de salida grosellas negras bergamota limón de amalfi y mandarina como notas de corazón frambuesa rosa turca heliotropo y raíz de lirio y como notas de fondo tiene azúcar vainilla de madagascar abatonca almizcle sándalo y ambas y las notas que yo diría que predominan más serían las notas frutales que aunque a mi me parezca un mango pues debe de ser las grosellas negras con frambuesa ese toque acidito que os he dicho pues será de la mandarina y del limón la bergamota esas notas cítricas y luego pues el azúcar la vainilla la batonca porque le aporta ese dulzor entonces es eso como un cóctel de frutas con azúcar porque es dulcecito y con esos cítricos pues ese toque acidito y es precioso o sea en verano primavera verano le voy a dar un montón de uso algún día soleado y tal me lo pondré también como he hecho ahora pero yo este perfume lo veo pues para verano porque es súper tropical o sea es precioso me ha encantado le voy a dar muchísimo uso y si os gustan los perfumes tropicales este de aquí os va a encantar guau es que es buf buenísimo ay que rico es es que me ha encantado de verdad me ha encantado es que podría estar todo el rato oliendo es precioso 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 estos que os saco en este vídeo de verdad que si tenéis gustos similares a los míos pues así avainillados tropicales dulces chispeantes de ese tipo estos de aquí os van a encantar o sea maravilloso me ha encantado como os acabo de hablar de almaz de cajal os voy a hablar ahora del otro perfume que os he dicho que es la mar de cajal que aquí se llama creo que la mer es que aquí sale pues eso los numeritos la referencia y yo me he puesto aquí ya una pegatina entonces ya me he puesto la mar de cajal entonces os voy a hablar de esta muestra y luego os digo con los siguientes y bueno este perfume de aquí también me ha gustado mucho pero sí que es cierto que es diferente al anterior este de aquí probablemente en los próximos pedidos me lo acabe pidiendo porque es un aroma que al principio cuando lo olí dije menos mal que me he cogido un grande el otro pero este de aquí conforme lo he ido probando me ha gustado más y yo lo noto afrutado lo noto más fresco que el anterior el otro es como más dulce tropical y este de aquí tiene un punto como más fresco y chispeante es muy chispeante y tiene un punto como acidito o sea ese fresco que os he dicho es como acidito pero es súper bonito llevadero refrescante también es ideal para verano o sea primavera verano maravilloso y la verdad es que cuanto más lo huelo más me gusta quizás oléis este y si os gustan los frutales este os va a encantar y si os gustan las ediciones de escada os va a encantar y este de aquí ya no es tanto en ese estilo de las ediciones de verano de escada este de aquí es como más elegante o sea sí lo noto más elegante es súper bonito este de aquí pertenece a la familia olfativa ámbar floral como notas de salida tiene piña vallas rojas manzana cardamomo y cilantro como notas de corazón tiene rosa damascena rosa turca jazmín sambac y magnolia y como notas de fondo tiene almizcle vainilla ámbar madera de cachemira cedro y musgo y en este perfume lo que yo más noto que predomina es la piña las vallas rojas la manzana y le noto mucho la rosa turca como una rosa roja pero a eso le acompañan las notas frutales la vainilla y el almizcle o sea es súper bonito es como una base de la rosa roja y luego las otras notas es precioso este perfume cuanto más lo huelo más me gusta o sea lo veo súper elegante para calorcito pero muy elegante o sea es precioso así que este perfume me ha encantado cuanto más lo huelo más me gusta y probablemente este lo quieran grande o sea lo quiera de 50 o de 100 porque me ha gustado muchísimo el parecido con el original no os lo puedo decir pero seguro que está súper logrado y pues lo necesito y es que cuanto más tiempo pasa más se percibe esa nota de rosa o sea llega rosa la damastena y rosa turca pero a mí lo que me huele es como a la rosa roja así pues frondosita maravilloso es precioso o sea precioso me ha encantado la salida no se nota tanto esa rosa pero conforme seca es precioso y me pedí de 50 mililitros otro que saldrá en el siguiente vídeo que no me ha gustado tanto tenía yo las expectativas más altas y no me ha gustado si yo llego a saberlo me pide este también de 50 pero no pasa nada para la siguiente cuanto más lo huele cuanto más pasa el tiempo más percibo esa rosa precioso voy a pasar ahora este perfume de aquí que se llama caramelito afortunado que este es de 15 y este de aquí se parece a looky candy de montal que tampoco conozco el original y este perfume de aquí para que veáis como vaporiza salen súper bien pues es frutal dulcecito con un punto acidito este de aquí si os gustan así los perfumes frutales dulces chispeantes pero no es el típico frutal de cóctel de frutas sino un frutal más dulce no es el típico cóctel de frutas así pues veraniegos sino como os digo como con más presencia no tan tropical sino pues eso frutal potente dulce a vainilla y de sus notas lleva tofe entonces es como un perfume más pesado no tanto el tropical veraniego sino que te puedes poner también en días de frío porque no es tan cóctel de frutas ¿sabes? o sea es frutal dulce a vainillado pero como más potente no tan edición de verano de escada que es más desenfadado este de aquí tiene como notas de salida bergamota miel y cacao como notas de corazón frangipani neroli coco y lirio de los valles y como notas de fondo almizcle vainilla tofe y ámbar yo le noto como si tuvieran más frutas porque no declara tantas frutas y yo le noto más frutas pero bueno es como pues eso frutas acompañadas de bergamota en la salida y ese neroli y el coco no se lo percibo o sea si no llega a poner aquí que lleva coco no se le nota ese coco especialmente es como frutal pero no ostras este perfume lleva coco está como muy bien mezclado y luego pues yo noto mucho pues la vainilla y el tofe porque le aportan muchísimo dulzor al perfume y este de aquí en mí ha tenido muy buen rendimiento antes de continuar con las otras muestras deciros que han sacado también extractos por ahora tienen creo que dos o tres y supongo que irán ampliando el catálogo y me mandaron este extracto de aquí de dos mililitros o sea es un rolón monísimo que está inspirado en Baccarat Rouge yo tengo Baccarat Rouge de la señora borderline que me queda muy poquito y no lo he terminado de gastar por si tengo que algún día pues comparar o sea hacer comparaciones y demás y quise probar este extracto entonces es pues eso como más aceitosito que un perfume normal pero bueno no es aceite aceite es más concentrado que un perfume pero sin ser un perfume en aceite pero sí que pues te deja veis el brillito y entonces este de aquí a diferencia por ejemplo con el otro que tengo que es el Baccarat Rouge normal que se llama en la señora border Macarra Rouge pues este de aquí me fija muy bien pero tampoco noto que me proyecte además al ser así en rolón y tal pues tú te lo pones en estas áreas de aquí que están como más calentitas donde más pasa la sangre por aquí por aquí por el antebrazo y tal entonces yo este rolón para qué lo utilizaría pues para ponerme en esas zonas y luego pues por la ropa y más así vaporizar pues el perfume otra equivalencia de este perfume y pues eso aquí pero pues eso huele a Baccarat Rouge tal cual pero pues es un aroma que yo no me percibo tanto pero aún así si os gusta Baccarat Rouge y vosotros sí que lo percibís os gusta os lo oléis y os dura pues es la genial que hayan sacado el extracto porque os podéis poner esto así y el perfume más como general y así crearéis una nube de este aroma así que pues esta genial que hayan sacado extractos y a ver si sacan más de otros perfumes maravillosos os voy a decir las notas que tiene Baccarat Rouge como notas de salida tiene azafrán y jazmín como notas de corazón Amber Good y ámbar gris y como notas de fondo resina de abeto y cedro yo le percibo también como si tuviera vainilla o algodón de azúcar porque es muy dulcecito y estas notas no son tan dulces pero esas son las notas que hay declaradas por último os voy a hablar de tres muestrecitas pedí las dos novedades de Kenzo porque tenía muchas ganas de probarlas el elixir sí que lo probé en tienda y está súper logrado y está descatalogado el original yo no lo sabía y bueno pues este de aquí me recuerda al flower by Kenzo original y yo ese no lo tengo pero sí que lo he probado en tiendas y me lo recuerda totalmente pero con un punto como más dulce y me ha gustado mucho me ha gustado mucho más este porque el otro es como que no lo terminaba de ver de mi estilo y este de aquí sí que me veo llevándolo yo o sea es muy bonito y este perfume como notas de salida tiene frambuesa y mandarina como notas de corazón tiene rosa de bulgaria y flor de azahar y como notas de fondo tiene praliné vainilla bourbon y notas atalcadas es un perfume donde yo le noto que predomina la frambuesa y la rosa acompañado de vainilla de praliné y esas notas atalcadas es un perfume atalcado es pues eso una rosa con frambuesa atalcadita y dulce como unas rosas empolvadas eso es rosas empolvadas con dulzor con vainilla y praliné pero a la vez muy fino o sea es un perfume muy bonito y si os gustan los perfumes atalcados y la rosa pues este de aquí os va a gustar y si os gusta flower by kenzo este de aquí este flanker os va a gustar también y si os gusta el original el kenzelixir y ya no lo encontráis porque esta vez catalogado pues tenéis esta opción maravillosa la verdad es que a mí me ha fijado en piel súper bien la verdad es que estoy muy contenta con todos y el que diría que dura menos es el de Billie Eilish el siguiente de lo que os voy a hablar es el que equivale a kenzo flower absolute otro flanker y este de aquí me ha gustado menos si me tengo que quedar con uno sería con el elixir antes que con el absolute o sea le noto algo que a mí no me termina es almizclado es floral pero le noto una nota que a mí me chirría sobre todo en la salida luego en el secado sí que verá que es más bonito y me va gustando más pero yo hoy por hoy pues no me lo compraría nota de salida este perfume tiene azafrán como nota de corazón rosa de damasco y flor azadar del naranjo y como nota de fondo vainilla y almizcle blanco es un perfume de floral almizclado pero tiene una nota que no sé cuál es que a mí no me encanta y ahora ya os voy a hablar brevemente que es que me he quedado a oscuras totalmente de este perfume similar a Prada Paradox que este lo he comparado con el original que tengo muestra y está súper logrado y este perfume de aquí a mí no sé por qué me recuerda y en piel me recuerda mucho al perfume Libre de Yves Saint Laurent pero Libre tiene lavanda y este por ejemplo no la tiene pero no sé por qué yo cuando lo llevo puesto es como que me recuerda a Libre de Yves Saint Laurent este de aquí pues es un perfume avainillado donde predominan pues las notas florales blancas y pertenece a la familia alfativa ámbar floral como nota de salida tiene pera naranja y bergamota como nota de corazón flor azadar del naranjo esencia de neroli neroli y jazmín sambac y como nota de fondo vainilla bourbon ámbar almizcle blanco y benjui en mí lo que más predomina pues la pera la flor azadar del naranjo con neroli el jazmín y la vainilla y el almizcle y es un perfume que aunque no me encanta no es de mis favoritos pues sí que tenía muchas ganas de tenerlo y pues lo veo bastante versátil para otoño invierno incluso primavera adidas así más soleados y pues que es muy bonito la pera la aporta también más dulzor pero es eso si os gustan los perfumes así florales blancos avainillados y os gusta libre porque a mí me lo recuerda yo no sé por qué pero esa combinación de notas me hace pensar en libre pues os gustará este perfume de todas formas podéis pedir pues muestrecita o pedirlo en tamaño de 15 lo probáis vosotros y vosotras en vuestra piel si os gusta pues lo compráis en grande sabiendo que os va a gustar así que pues hasta aquí sería el vídeo de hoy tengo más perfumes de la sonora borderline que os grabaré otro vídeo pero bueno así este no se hace tan tan largo como se hubiera hecho si os hubiera enseñado todo y pues eso cualquier duda o si queréis los catálogos pues me escribís por correo o se lo podéis pedir a ellas por instagram y tienen también un grupo de whatsapp un grupo de telegram así que pues por ahí os informan de todo y en sus redes sociales pues avisan de novedades de descuentos y de todo acordar que tenéis también mi descuento que así os sale más económico muchas gracias al equipo de la señora borderline como siempre espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente adiós